... ...los alumnos del taller de empleo de albañería... ...del taller de Pinar de Garaita III... ...han finalizado las obras de acondicionamiento... ...del solar urbano... ...entre el carrer Paradís y el carrer Nou... ...del casco antiguo de la Nucía. Estas obras de mejora... ...han mantenido la piedra... ...que tenía la antigua vivienda... ...la piedra de la Serreta... ...han conservado también la antigua palmera... ...que había en la vivienda... ...y el objetivo de estas obras... ...es mejorar la circulación de los peatones... ...y los viandantes... ...en este espacio público del casco antiguo de la Nucía. La circulación vial... ...también se ha mejorado... ...ya que era un punto conflictivo... ...y la circulación de los peatones también... ...ya que se ha dejado este solar... ...de 80 metros cuadrados... ...para el uso y disfrute del ocio... ...de los vecinos del casco antiguo de la Nucía. Nucía de la Nucía de la Nucía de la Nucía de la Nucía... ...nucía de la Nucía de la Nucía de la Nucía de la Nucía. Gracias por ver el video.